Ana la Ucraniana Vamos a ver un sub-video Que ridícula Voy a suscribirme Y prender la campanita Probando todas las marcas de pollo Artando otra vez Vamos a ver Para de comer estúpida Voy a escribir para que sepa Deja De comer Tanto Que estas Engordando Mucho Ya casi ¿Dónde esta? ¿Por qué todavía no esta? Al fin No lo voy a ver Pero le voy a dar mi dislike No he visto este video Que raro habla Ahora Hablas como Idiota Para hacer videos Debes Ser Inteligente Ay, Anita Que grado sacaste Ya soy ciudadana guatemalteca Ya soy ciudadana guatemalteca A mí que me importa si es ciudadana o no Que se vaya a su país Me vale Me vale madres Tanto Que se lo tengo que decir Me vale Nunca se rindan Nunca se rindan solo por los que les quieren ofender Ellos solo buscan atención de la manera equivocada Solo deseenles que algún día puedan ser felices Y ustedes continúen con lo suyo Para no perderse mi contenido Suscríbanse a mi canal aquí Y activen la campanita Aquí arriba están mis redes sociales Si quieren ver más de mí Aquí está mi story time anterior Y aquí está el video que les recomiendo YouTube Gracias por ver mi video Soy Ana la Ucraniana Nos vemos la próxima vez Пока, увидимся